Olala, miren lo que me mar... Oh my gosh, muchísimas gracias, qué belleza A las que preguntan, ¿y dónde está Milita? Mirenle, Mila, es muy grande Ay, qué pollo, mi hermosura Ay, qué pollo, mi hermosura Cogió la casa de barbería ahora Mirenle, qué pollo, mi hermosura ¿Cómo están? Les cuento que hoy es un día de locos, esos días son los que necesitas 48 horas para hacer todo lo que tienes que hacer. Por eso mismo es que me toca hoy almorzar acá en mi carro. Entonces les voy a mostrar qué loncherita me hice. Les voy a mostrar, acá tengo los cubiertos, acá había hummus y unos chips que ya me tragué. Acá hay un huevito que me voy a comer más tarde, yogurcito griego que me voy a comer también más tarde porque hoy tengo un día largo. Y acá tengo pochito, esto simplemente le puse un poquito de hierbas y un poquito de ajo en polvo y ensaladita normal. Bueno, un poco de relax en este día tan estresante. ¡Ja, ja! Y ya, juraron. Estamos haciendo acá una nota y miren, me tocó reemangarme eso para parecer que estoy acá relajada en la piscina, en la cosa. Pura falsedad, estoy con ropa. ¡Hola! Mis amores, ya los veo por Nexo y estamos en horario especial, salimos a las 7.30 en punto. Estoy viendo si me pongo este cinturón, se ve un poco charro, pero es que me queda demasiado grande la falda, entonces no sé cómo salvarla. Bueno, logré que no se me caiga. Gracias. 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 Gracias.